¿Todavía seguís ahí? Veo que sí. Incluso veo nuevas caras. Eso es buena señal. Eso significa que has decidido unirte a la familia FEDME. Y me temo, amiga y amigo mío, que esto solo ha hecho más que empezar. Sabes que perteneciendo a la FEDME, además de poder participar en competiciones nacionales, estás potenciando todos los eventos de montaña de las que salen nuestras futuras medallas y triunfos internacionales. Las actividades formativas, la seguridad, la sostenibilidad medioambiental, la homologación de senderos, la inclusión, el deporte infantil y de nuestros mayores, y la paridad. Otro año más hemos seguido compitiendo, aprendiendo, conociendo, compartiendo, colaborando y sobre todo, disfrutando. Pero queremos mejorar este mundo y te necesitamos para seguir avanzando. Solicita tu tarjeta FEDME para pertenecer al equipo de la montaña, a nuestros valores, a seguir siendo diferentes a los demás. Somos FEDME. Somos montaña. Subtitulado por Jnkoil. Subtitulado por Jnkoil. FEDME